de la ciudad de México. El impuesto a Industria y Comercio se calcula de acuerdo a las ventas registradas anualmente en Abejorral a partir de la fecha, todos los establecimientos comerciales que demuestren compras del café cultivado en el municipio tendrán un beneficio tributario. Y ese mismo comerciante nos reporta un millón de pesos, pero nos certifica que compró 200 mil pesos en marcas de café de Abejorral, pues nosotros vamos a calcularle su impuesto no por un millón, sino por 800 mil pesos. Por eso decimos que en Abejorral tomarse el café de Abejorral está libre de impuesto de Industria y Comercio. Esta exención se extenderá por siete años y es única en el país. Con ella esperan que aumenten las ventas y el consumo local, con los consecuentes beneficios para los cultivadores de café en Abejorral. Nosotros somos un municipio productor de café, somos el principal productor del oriente y del departamento después del suroeste. El año pasado Abejorral produjo 5 millones de kilos de café, un cálculo aproximado de 45 mil millones de pesos. El municipio trabaja en la renovación de árboles de café con el fin de mantener la producción del grano para este año. La meta de renovación es de 520 mil árboles.